...personalmente como ministro, a ver si es verdad, porque pudiera ser falsa la denuncia, ¿verdad? Vete un personalmente a ver si es verdad, ojalá no sea verdad, porque los reincidentes son castigados el doble por la ley del precio justo, el doble. Antes de dar el pase yo quiero responderle a una gente que le está escribiendo al ministro García Plaza. Muy bien, recibido el mensaje que le acaban de mandar por el PIN de García Plaza. Dame tu PIN. Recibido el mensaje y en cuenta, de acuerdo con el mensaje que ha llevado. Cuenten con nosotros, con nuestra mano y vamos a trabajar juntos. Saben ustedes empresarios que han mandado el mensaje, que cuentan con gente de palabra, hombres de honor, mujeres de honor, hay aquí. Vamos a trabajar juntos. Le he ordenado al ministro que desarrolle reunión con todos ustedes, no los voy a nombrar porque empiezan entonces a acosarlos. En la derecha fascista los acosa. Empiezan a atacarlos, a decirles mil cosas, a amenazar a su familia, etcétera, etcétera. Así que no los voy a nombrar por eso, pero ustedes me están escuchando, ha llegado el mensaje. Vamos a trabajar. Listo. Bueno, ahora sí, vamos a dar el pase principal al ministro Wilmer Barriento para que nos explique el resultado de esta inspección que con la ley de precios justos ya en la mano hemos hecho, producto de la denuncia de que el centro textil, el castillo, había reincidido en abusos e ilícitos económicos. Adelante, ministro. Muy buenas noches, mi comandante en jefe. Independencia y patria socialista. Chávez vive y aquí estamos, con la ley orgánica de precios justos. Porque desde aquí queremos irle enseñando al pueblo cómo se utiliza este instrumento. Nos encontramos aquí en el castillo, su centro textil. Y venimos a atenderse al pueblo. Me acompañan la superintendencia de precios justos y entre ellos está el general de brigada Rivas Wilma, la doctora Liliana Garcilaso, la fiscal Susana Suez y la fiscal Eliana Guzmán. Y también me acompaña la licenciada Patricia Febles, que es viceministra de planificación del Ministerio del Poder Popular para la Industria. Hemos venido aquí atendiendo ese llamado del pueblo y con esta ley en la mano hemos hecho una revisión de los precios, hemos hecho una de todas las alturas y hemos encontrado algunas inconsistencias. Pero además, cuando toda la información no nos han dado la información que requerimos para poder constatar si las cosas aquí se están haciendo como debe ser. Pero si observamos, por ejemplo, una muestra nada más, hemos agarrado todas las facturas y en esas facturas los precios que ellos han ido colocando después de los ajustes a esta empresa, se les visitó el 14 de noviembre del año 2013. Y se acordaron unos ajustes de precios. Ah, pero nos llama la atención, bueno, esto nada más es un pequeño lote que hemos tomado como muestra, pero observamos, por ejemplo, un mismo artículo con diferente código y con precio en los ajustes. Y esto amerita que hagamos una investigación a fondo, sobre todo porque no han sido sinceros en darnos la información. ¿Qué hemos conseguido aquí? Bueno, aquí hemos conseguido lo siguiente, ya le vamos. No fue consignado el movimiento de entrada y salida de inventarios de mercancía, desde la fecha de la última fiscalización, efectuada el 14 de noviembre del 2013 hasta la actualidad. se observó que el listado comparativo de precios de ventas suministrados por el representante de la empresa existen diferentes códigos para un mismo producto con diferentes ajustes de precios. Y algo muy importante, se les preguntó si aquí habían adquirido con divisas en tasa preferencial, bueno, y la respuesta fue negativa. Pero cuando hemos revisado a fondo, el representante de la empresa manifestó no haber recibido divisas desde el año 2010, sin embargo, se verificó en el libro de compras del mes de diciembre del año 2013, importaciones con tasas de cambio oficial a 6.30. Y esto ya supone que aquí hay que hacer una revisión. Y utilizando esta ley, esta ley que todo el pueblo debe conocer, nos fuimos al artículo 49 y allí estamos aplicando las infracciones genéricas. El artículo 49 dice, será sancionado con multa entre 200 y 5.000 unidades tributarias los sujetos que cometan las siguientes infracciones. Y nos vamos exactamente al numeral número 2. No suministrar la información o suministrar información falsa o insuficiente. O no remitir la información requerida oportunamente. En este caso, nos han dado una información insuficiente. Y eso nos lleva a irnos al artículo 45. Ah, ¿qué dice ese artículo 45? Las sanciones aplicables a las infracciones de la presente ley son las siguientes. Bueno, habla de la multa, habla de la suspensión temporal y también habla de la ocupación temporal. Ya por haber no dado la información suficiente para nosotros verificar el correcto funcionamiento de los precios en este comercio, la superintendencia de precios y costos justos hará su trabajo. Pero además, hemos decidido a través de los fiscales hacer la ocupación temporal con intervención de los almacenes, los depósitos, el comercio, el transporte, por un laxo de hasta 180 días. Y esto para poder hacer una investigación seria, profunda, que dé con la denuncia que nos han hecho los venezolanos. Porque sabemos que detrás de esta información seguro hay irregularidades. Seguimos trabajando con esta ley, mi comandante, para en defensa del salario del pueblo, para defensa de la economía y para luchar contra la guerra económica. Adelante, mi comandante en jefe. Bueno, las denuncias que hay son muy graves. Está arrancando apenas la impensación.